¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un domingo más al canal. Yo soy Lau y si estáis leyendo bien, hoy os traigo un nuevo haul. O no hago hauls en 3 o 4 meses, o sea, hago 2 hauls seguidos en 2 semanas consecutivas. Pero bueno, sí, hoy os traigo el haul de Fakul del que os hablé en el vídeo anterior. Me he pedido un mogollón de bikinis y también ropita, tanto partes de abajo como partes de arriba. Las partes de abajo no he acertado demasiado, pero los tops os van a encantar. Antes de nada, quiero deciros que los pedidos de Fakul suelen tardar en llegar entre 2 y 3 semanas, o por lo menos es lo que me tardó a mí. Así que si os gusta algo de esto, pedidlo cuanto antes, porque si no se va a acabar el verano y todas estas prendas son de verano. Así que nada, en cuanto veáis el vídeo, si os gusta algo, pedidlo. El vídeo se va a hacer bastante largo, así que no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a empezar por la ropa. Me encanta este top, me parece que queda precioso. Lo único que no me hace mucha gracia es que se caen un poquito las mangas, es un poco incómodo entre comillas. Pero me parece precioso, se anuda con una lazada y queda ideal. La verdad es que creo que lo voy a sacar mogollón de partido este verano porque es que queda tan bien. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar no tiene mucho sentido, pero bueno. La cosa es que me pedí un conjunto, que este es el top, que la verdad es que queda bastante bien, con las manguitas así que van como entre comillas por separado. Queda muy muy bien. Y este de aquí es el pantalón con el que venía el top. Y la verdad es que el pantalón no me sienta nada bien, pero nada, nada, nada bien. No me gusta absolutamente nada, pero bueno. Nada, me quedaré con el top. Y la cosa es que no sé si sin querer o queriendo o no sé por qué, me pedí otros shorts que no son exactamente los mismos, pero tienen el mismo estampado. No me preguntéis por qué hice eso, porque no lo sé, la verdad. Estos sí que me quedan un poco mejor, pero tampoco me terminan de convencer, así que nada. De estas tres prendas me quedo con el top, que la verdad es que sienta súper bien. Con el siguiente conjunto me pasó lo mismo. El top me encanta cómo queda. Bueno, ya el estampado es precioso, pero la faldita me queda grande. Yo creo que esto, si se lo llevo a mi madre, me puede poner como una especie de elástico y lo podría aprovechar, pero me queda muy ancha de cintura. Así que nada, pero el top sí que queda preciosísimo. La siguiente es este top de aquí, que es precioso. Me lo visteis en el Reels que publiqué, no sé si se dice Reel o Reels, no lo sé, pero bueno, en el vídeo que publiqué en Reels en Instagram. Que si no me seguís, tenéis que seguirme. Y nada, me lo pedí porque me preguntáis mogollón por un top muy parecido que tengo de Zara, pero que es súper antiguo. Así que me quise pedir este para ver cómo era, si sentaba bien o no. Y así por lo menos tenéis una opción de nueva colección con la que os podéis hacer ahora. Y nada, que me gusta un montón. Es de estos de Nida de Abeja, que estira muchísimo. Así que eso, y como siempre súper barato, como todas las cosas de Zaful. Y el último top es este, que también es blanco, ya sabéis que me encantan los tops blancos. Y este tiene una lazadita aquí para hacerlo más ancho o más estrecho de la zona del pecho. Por detrás también es de tela de Nida de Abeja, por lo tanto también se estira muchísimo y se ciñe muy bien al cuerpo. Y nada, me gusta más como me queda el anterior, pero este también queda bastante bien. Y bueno, os he dicho que con las partes de abajo, por norma general, no he acertado, pero con lo que sí que acerté es con esta faldita de aquí. Me la veis mejor puesta porque ahora mismo está como abierta completamente. Es una maravilla de falda, o sea, es preciosa. Me encanta el estampado, el estampado no sé si se ve bien, pero es de florecitas pequeñitas, pequeñitas. Me gusta muchísimo. Además tiene la lazada, por lo tanto da igual si tenéis la cintura más estrecha o más ancha, que os va a quedar perfectamente la falda. Y además tiene el largo perfecto, no es ni muy larga ni muy corta, no sé. Me gusta muchísimo esta falda. Ya me la habéis visto en una foto en Instagram y os encantó también. Así que nada, enamorada de esta falda. Y ahora sí que sí voy a lo que estabais deseando, que son los bikinis. Voy a empezar por el que menos me gusta y es este de aquí. Para empezar, la parte de abajo me queda pequeña, muy, muy, muy estrecha de caderas. Así que no me lo podría poner porque es que me hace hasta daño. Y la parte de arriba, a ver, el estampado del bikini me encanta y el bikini en sí me gusta un montón. Lo que pasa que es que no me queda bien. La parte de arriba tiene como el escote muy cuadrado y no sé, no me gusta, no me gusta como me queda. Y aparte, la parte de abajo me queda pequeña. Así que no hay maneras, lo daré a mi sobrina o alguna amiga o lo que sea. Pero este bikini muy a mi pesar porque me encanta el estampado. No me lo voy a quedar porque no me queda bien. Y por otro lado, en este caso me pasa lo contrario. El bikini en sí me gusta como me queda, me queda bien y tal. Pero el estampado no me termina de convencer porque parece como si lo hubiese hecho yo, por así decirlo. Como si hubiese cogido una imagen pequeña, la hubiese ampliado, sale el estampado como pixelado, no sé. No me termina de convencer. No siento que esté bien acabado el... Sobre todo el estampado, no es otra cosa. Porque el bikini en sí es de calidad y tal, pero el estampado, no sé, es feo. Bueno, a simple vista no sé si en cámara se verá, pero visto en persona no me convence. Ahora os voy a enseñar un bikini que cuando lo vi dije, ¿en qué momento he pedido esto? Porque la parte de arriba no es la que más me favorece por mi forma del pecho y demás. Normalmente este tipo de bikinis no me quedan bien. Pero es verdad que no me queda tan mal como creía que me iba a quedar al principio. La parte de abajo tiene lazadas, así que lo puedes ajustar como quieras y la verdad es que es súper cómodo. El estampado me gusta mucho, creo que queda muy bien cuando estamos morenitas. Me gusta, o sea, para algún día de piscina y tal que tampoco quiera lucir un súper bikinazo. La verdad que está muy bien. Ahora paso con otro bikini que este ya sí que me gusta un montón. Me gusta muchísimo tanto el estampado, la forma y todo. Esta es la braguita. La braguita es un poco más ancha de lo que estoy acostumbrada. Por detrás no es brasileña, es como más braguita normal. Pero la verdad es que me gusta muchísimo, me gusta mucho el estampado. La parte de arriba también queda muy bien. También es más ancha de lo que estoy acostumbrada. Pero bueno, para un día que a lo mejor no quiera tomar tanto, tanto, tanto el sol, que no quiero que se me queden marcas, pues también me lo puedo poner. Este es súper bonito. Ahora os enseño este de aquí que es reversible. Tiene estampado de serpiente en color agua marina por un lado y estampado de corazoncitos blancos por el otro. La verdad es que me parece preciosísimo, me gusta muchísimo. Además me gustan mucho los bikinis tipo top. Y la parte de abajo es tipo brasileña. No sé si esta es la parte de delante o la parte de detrás. Esto me pasa en muchos de los bikinis de Fafúl, que es más o menos igual por delante que por detrás. Pero bueno, que la verdad es que me gusta muchísimo. Esta sí que es brasileña y también de tiro alto. Queda muy, muy, muy bien este bikini. El siguiente es muy parecido al anterior. Y es este en lila. La parte de arriba es tipo top, pero este sí que es más anchito. El otro era como más estrecho la parte de arriba. Este es más ancho, pero me gusta muchísimo. Y esta es la parte de abajo, que también es un pelín más ancha que la anterior. También de detalle alto. Y me encanta, me encanta el color de este bikini. Ya sabéis que se lleva muchísimo el Malva esta temporada. La verdad es que es precioso. Si veis que estoy brillando es porque estoy sudando. Tengo la ventana cerrada para que no haga ruido. El ventilador apagado para que no haga ruido. No tengo aire acondicionado en casa, así que estoy chorreando ahora mismo. Y ahora voy con mi top 3 de bikinis. En tercer lugar está este de aquí, que ya os lo enseñé en Instagram, en un story. Esta es la parte de arriba. Es que me gusta tantísimo el estampado. Me parece tan bonito. El turqués aguamarina es mi color preferidísimo. Y el estampado este con florecitas blancas y tal, me parece que queda genial. Es muy original este bikini, o por lo menos a mí me lo parece. Y la parte de abajo sí que es más normalita. Pero lo original es que puedes ponerla como más estrecha, ¿sabéis? Y más anchita, porque tiene la cuarecita esta aquí para que podáis como modificarla. Y la verdad es que me gusta mucho también. En segundo puesto está este bikini tie-dye, que me parece una pasada. Me encanta el estampado. Tiene de todos los colores. Me gusta muchísimo. Además es muy pequeñito, como a mí me gusta. Y la parte de abajo es esta de aquí, a ver si puedo enseñarla. Y es brasileña también. Tampoco es muy ancha por detrás. Este bikini me encanta. Este además tiene la lazada que también puedes regularlo según la cadera que tengas. Y me encanta. Es que me gusta muchísimo como queda. Además es que sienta genial cuando estás morena con estos colores. Y mi bikini favoritísimo, me lo visteis en tarifa, que os lo subí por stories. Es este de aquí. Me encanta tanto la forma como el estampado. Todo. La parte de abajo es más tipo tanga, por así decirlo. Con este me pasa lo mismo. No sé si esta es la parte de detrás y esta es la parte de delante. No tengo ni idea porque es que son del mismo tamaño prácticamente. Se adapta súper bien, por lo menos a mi cuerpo. Y la parte de arriba también me parece que queda genial para las chicas que tengáis poco pecho. La verdad es que sienta muy, muy, muy bien. Y nada, monazos. Eso es todo lo que os quería enseñar en este haul. Espero que os hayan gustado muchas cositas. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestro bikini favorito, vuestro top favorito o lo que sea favoritísimo de este vídeo. Y os recuerdo que si os gusta algo, tenéis todos los links abajo en la cajita de info. Id a por ello lo antes posible porque es que tardan como eso. Entre dos, tres semanas en llegar las cositas. Y así podéis aprovecharlas cuanto antes. Y nada, que os mando un beso gigante. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!